Un proyecto La opción que se convertiría en una realidad en televisión Cuando ser diferentes es una decisión Evolución Lo que está vivo Siempre encuentra un camino XHTVM CNI Canal 40 Es amplia más futurista que nosotros Todos los humanos somos homo sapiens Simplemente son sociedades distintas y a veces los intereses políticos son diferentes Entonces México Por ejemplo Todavía está Con su Secretaría de la Reforma Agraria Que no pueden terminar con la Reforma Agraria Desde los tiempos de la Revolución Mexicana Ya pasaron 100 años señores Ya párenle En lugar de Secretaría de la Reforma Agraria Debe haber Secretaría de Ciencia y Tecnología Y hay países que si tienen Secretaría de Ciencia y Tecnología Y Brasil es uno de ellos Contestando a tu pregunta Brasil sabe que la ciencia y la tecnología son importantes Por eso es que lo elevaron desde hace muchos años A nivel Secretaría de Estado A nivel Ministerio Lo mismo que España y otros países de la tierra Entonces ¿Qué sucede? Bueno Que tienen mejor organización Que tienen una visión Más futurista Y que han logrado tener más orden Y más Yo diría más cariño A su país Los políticos Es lo que le falta a muchos de nuestros políticos Cariño a México El querer que realmente México dé un brinco Y tomar la decisión De poner orden Porque hay un desorden Porque hay un desorden enorme Y como yo he dicho en otras ocasiones A otros medios México necesita reformas Muy fuertes Que pueden ser Poco apoyadas por muchos grupos políticos Pueden ser dolorosas Pero México necesita orden Ya Todo ha llegado a un grado de De desequilibrio De desorden De falta de visión de Estado De pleito Y pleito Y pleito Entre los diferentes grupos políticos Los sindicatos Los Las prebendas obtenidas Los logros revolucionarios Las autonomías En fin Es un verdadero desorden Solamente con orden Y con cariño A México Vamos a poder dar Y la pregunta más importante Y donde usted tiene mucho que ver ¿Hace falta un centro espacial en México? Que usted mismo propone Por supuesto que hace falta Creo que ya todo lo que comenté Lo justifica Y hace falta porque nuestros jóvenes Tienen la necesidad De creer en México No podemos seguir Emocionándonos Como nación Solamente cuando La selección mexicana Mete un gol No es posible Necesitamos otro tipo de valores Otro tipo de ejemplos Otro tipo de cosas Que nos hagan sentirnos orgullosos De nuestro país Que los jóvenes Ya no piensen en irse A vivir A otro lugar Que ¿Saben qué? México Es el país de América Latina Somos el principal exportador De cerebros A Estados Unidos Eso lo tenemos que reducir Tenemos que darle la oportunidad A nuestros jóvenes De que se sientan orgullosos de México Que no piensen en irse de México Y que Estemos también Algún día No hoy Algún día Más orgullosos De nuestros políticos Hoy recibí Hoy precisamente Uno de tantos correos electrónicos Que recibo muchas veces De jóvenes por todas partes Recibí el correo De un joven doctor En ingeniería química Especializado En el análisis De rocas volcánicas Que está trabajando En Francia Y me dijo Doctor Nery Hoy Tuve que regresarme A Francia Porque terminé Mi doctorado En Francia Y en la universidad Y en la universidad autónoma De San Luis Potosí Me habían ofrecido trabajo Y me dijeron Que me iban a integrar Un equipo Y después de muchas Largas y largas y largas Me dijeron que no No me dieron trabajo Entonces Afortunadamente Mi tutor Que ya se va a jubilar Afortunadamente Todavía está en la universidad Donde estudié Y me consiguió trabajo Y yo creo que ya me voy a quedar allá Porque me acabo de casar Con una francesa Entonces Así Casos como este joven De San Luis Potosí Los hay Yo tengo Exalumnos tesistas A los que yo Les di clases En la UNAM Y que Les dirigí su tesis Y que se graduaron Convención honorífica Tengo muchos Exalumnos Que hoy Ocupan puestos Importantísimos En la India En Estados Unidos En Canadá En Alemania En Finlandia En Inglaterra En España Andan regados Por todas partes Repito México Es el principal Exportador De cerebros ¿Es esto Materia de orgullo? Creo que no Es Materia de tristeza Tenemos que reflexionar Como país Y ojalá Que un día Estemos Como dije yo Más orgullosos De nuestra clase Política Nos hacen falta Héroes científicos En México Hay muchos No todos se van No todos nos vamos Hay muchos Tenemos instituciones Importantes Esto hay que recalcar Que con grandes esfuerzos Grupos de científicos En el IPN En la UNAM En las universidades De diferentes estados De la república Pues Hacen trabajos Importantes Y que le dan Cierta presencia A México En el exterior Y que publican En revistas Internacionales Que son Digamos Rigurosamente Analizados Sus trabajos Por Por gente De Estados Unidos De Alemania De Inglaterra Yo mismo He publicado Muchas cosas En revistas Inglesas Y estadounidenses Si habemos gente Mucha gente En México Pero podríamos ser más Y aparte de poder Ser más Si el gobierno Decide invertir más En desarrollo De ciencia y tecnología Y crear nuestra agencia Espacial mexicana Otro punto Siempre les he dicho Este A cada rato sale En los periódicos De que muchos Adolescentes Mexicanos Regresaron De las olimpiadas De matemáticas De física De química Con un montón De medallas Que padre Y ahí se acaba Todo Que podríamos Nosotros hacer Como nación Con una agencia Espacial mexicana Con centros De investigación Donde se invierta En tecnología Con todos Estos medallistas Jóvenes Adolescentes Que Si nuevamente Nuestro gobierno No Pone orden Van a terminar Siendo parte De esos Cerebros De exportación ¿Alguna otra Pregunta Gabriel? O bueno Ya si quieren Pueden armar robots Y hacer entrevistas También se vale eso ¿Verdad? Bueno Dos preguntas Más La primera Si hubo Científicos Mejicanos Atrás Atrás Del viaje espacial Del Apolo 11 Hubo Grupos De trabajo No necesariamente En los detallitos Del programa Apolo Pero si Es importante Recalcar Que en México Si se han Hecho esfuerzos En determinados Momentos Por crear Instituciones De investigación Que Solo funcionan Unos cuantos años Y después Lo cierran Después Algún político Decide Que eso Ya no es Importante O que no se Está generando Nada Según su Criterio O que no hay Ya recursos Y se baja La cortina Eh